Y cuando yo te vi, te vi, te vi, te vi, me enamoré de inmediato, eso fue en el acto, y ahora que estás aquí, 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 quiero hacerte pasar un buen rato, el mejor de los ratos. Y cuando yo te vi, te vi, te vi, te vi, me enamoré de inmediato.